¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Cris, y al día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los mejores videojuegos poco conocidos del 2021. Para esta lista, veremos los mejores juegos lanzados este año que pueden haber pasado por debajo de tu radar. ¿Has jugado alguna de estas joyas ocultas? ¿Cuál es el juego que te gustaría que jugara más gente? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. INSCRIPTION Los juegos roguelike con mecánica de construcción de mazos se han convertido en un rincón del género bien recibido, aunque de nicho, en los últimos años. Pero lo que diferencia a Inscription es su atmósfera increíblemente espeluznante y su estructura única. Los jugadores se enfrentan a una figura maligna rodeada de sombras, moviéndose a través de un mapa similar a un juego de mesa generado de forma procesal y luchando con criaturas del bosque. Pero eso es solo la primera fase, ya que también podrán explorar la cabaña y resolver puzzles similares a los escape rooms. No queremos revelar demasiado sobre la atractiva metanarrativa que hay en el fondo, pero confía en nosotros cuando decimos que hay más en inscripción de lo que parece. Número 9. TALES OF IRON Nos encantan los estilos artísticos dibujados a mano que hacen que parezca que estamos jugando en un libro de ilustraciones. Pero aunque parezca bonito, TALES OF IRON es oscuro, sombrío y está lleno de combates duros pero satisfactorios. Hay mucho que personalizar y mucho que desbloquear, lo que nos hizo perdernos en su mundo durante horas. Está narrado por el propio Gerald de Rivia, Duke Coggle. Número 8. THE FORGOTTEN CITY Este no es el primer mod que se convierte en un juego completo, pero puede que sea el mejor. Comenzando como un mod para Skyrim, THE FORGOTTEN CITY encarga a los jugadores la exploración de unas antiguas ruinas que les transportan en el tiempo a la época del Imperio Romano. En esta ciudad oculta, si una persona peca, todo se convierte en oro. Tendrán que descubrir el misterio y salvar la ciudad reiniciando el loop temporal. La historia es una de las más atractivas de 2021, con personajes increíblemente profundos, dilemas morales y múltiples finales dependiendo de cómo juegues. Para aquellos que quieran tener peso detrás de sus decisiones, no deberían perderse THE FORGOTTEN CITY. Número 7. TOEM Los tres primeros juegos pueden ser un poco estresantes, así que vamos a cambiarlos. TOEM es un juego de aventuras en blanco y negro dibujado a mano que se basa en tomar fotografías. A lo largo de tu viaje, ayudarás a los personajes sacando fotos de ciertos objetos o elementos escondidos en cada paisaje. Aunque no es muy difícil, no pretende serlo. Sus pozos de cambio de perspectiva siguen siendo gratificantes, sus personajes son encantadoramente extravagantes y cada nivel es más fascinante que el anterior. A medida que vayas avanzando, te llenarás de calidez mientras te ríes con los diálogos sencillos pero de gran corazón de TOEM. Todo está diseñado para que te sientas cómodo, y este juego lo hace espectacularmente bien. Número 6. COSMOS QUICKSTOP Algunos juegos de gestión pueden ser sorprendentemente frenéticos, ofreciendo un juego de ritmo rápido y obligándote a realizar varias tareas. COSMOS QUICKSTOP es un juego de este tipo, y además es fantástico. Como nuevo empleado de una gasolinera en el espacio, tendrás que jugar a una serie de minijuegos basados en el tiempo para mantener contentos a los clientes alienígenas. A medida que vayas avanzando, podrás mejorar los servicios de tu negocio, lo que no hace sino aumentar la ya de por sí estupenda jugabilidad. También tiene un sentido del humor caricaturesco que nos hizo sonreír de oreja a oreja mientras jugábamos. Además, incluye un modo cooperativo de dos jugadores para que tú y un amigo puedan experimentar juntos el entorno de alto riesgo. Número 5. EVERHOOD ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería Undertale con combates contra jefes al estilo de Guitar Hero? Probablemente no, pero júntalos y tendrás Everhood. Este RPG sigue a una muñeca de madera a la que un gnomo azul le roba el brazo y ella se propone recuperarlo. A lo largo de la aventura explorarás mazmorras, charlarás con personajes extravagantes y te enfrentarás a tremendas batallas de ritmo rápido y con música. Los personajes te harán morir de risa y el combate te dejará con ganas de más. Y como ya habrás adivinado, el soundtrack se compone de melodías pegajosas que se quedarán en tu mente y permanecerán ahí durante días. Número 4. DEAD'S DOOR ¿Has oído hablar de un asesinato de cuervos? Ahora prepárate para un cuervo que se dedica a asesinar. Con un diseño que recupera a los juegos de Zelda en 2D y un toque de dificultad de Dark Souls, Dead Sword puede complacer a casi cualquier aficionado a los juegos de acción. Los jugadores controlan a un cuervo que trabaja para una organización de tipo burocrático encargada de transportar almas al más allá. Pero después de tropezar con una conspiración, tendrá que conquistar tres mazmorras llenas de monstruos para ver qué hay del otro lado de la Puerta de la Muerte. El combate está excepcionalmente bien equilibrado, con armas impresionantes, ataques mágicos y un montón de estadísticas y habilidades ingeniosas, aunque explorar su mundo y resolver puzzles es también increíblemente gratificante. Número 3. ISTWAR En un futuro cercano, muchos viven en comunidades subterráneas por miedo al mundo exterior que ha sido asolado por una toxina mortal. Los jugadores controlan a John y a Sam, dos ciudadanos que dejan atrás sus vidas para explorar los peligros que acechan en la superficie. El estilo artístico y los gráficos de Eastward son impecables y nunca quisimos dejar de descubrir nuevas zonas. No es solo el aspecto del juego lo que nos hizo querer explorar más. Los dos personajes tienen diferentes habilidades que se utilizan para resolver los pozos del entorno y luchar contra los enemigos, con una historia conmovedora y unos personajes llenos de humor que añaden vida a un mundo vibrante pero afectado. Número 2. Curse of the Dead Gods Esperamos que no te hayas cansado de los juegos de acción y mazmorras tipo roguelike, porque Curse of the Dead Gods es una entrada extraordinaria en el género. No hay mucho en términos de historia, pero es tan increíblemente divertido de jugar que realmente no importa. Eres un explorador en busca de riquezas y vida eterna, aunque las intimidantes bestias que habitan las mazmorras del laberinto te harán trabajar duro para conseguirlo. Diez clases de armas, una variedad de mejoras permanentes y maldiciones de doble filo te dan valor mientras te aventuras en la oscuridad. Pero ten cuidado, no se sabe qué trampas o monstruos encontrarás en las sombras. Si disfrutaste con Hades, no dudes en echarle un vistazo a este juego. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Loop Hero, un roguelike que te permite elegir el terreno. Génesis Noir, una aventura a punta y haz clic con un giro cósmico. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Onsighted. Este juego de rol de acción postapocalíptico te sitúa en el bando de los autómatas, robots sensibles que alguna vez se enfrentaron a los humanos. Sin embargo, el recurso que les da sensibilidad se está agotando, y de ti depende decidir quién permanece y quién se convierte en una máquina de matar. Está claro que el modo en que empleas tu tiempo es de vital importancia, pero en Sighted esta parte es iguales a un dungeon crawler y un metroidvania con muchos caminos y secretos. El combate es francamente fenomenal y ofrece una gran variedad de armas, mejoras y accesorios desbloqueables. Pero su mecánica exige grandes reflejos, ya que esquivar y levantarse es la clave para ganar ventaja. Tendrás que tomar algunas decisiones difíciles, pero en Sighted vale mucho la pena. ¿Estás de acuerdo con los juegos que pusimos en esta lista? ¿Ya habías jugado alguno de ellos? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.